Para presentar a Pedro Herrae, director de la Escuela de Doctorado, con la automatización de la gestión de los estudios de doctorado. Pedro, gracias. Hola, buenos días a todos. Yo soy Pedro Herrae, soy el director de la Escuela de Doctorado. Yo soy probablemente del colectivo de los de la grapa, de las tarjetas de embarque. Bueno, yo voy a presentar un ejemplo concreto de desarrollo de un aplicativo que bajo el título que le hemos puesto en estas jornadas de automatización de la gestión de estudios de doctorado, básicamente lo que pretendemos es venir a presentarles el aplicativo, el nuevo aplicativo de gestión del doctorado. Bueno, les voy a poner en situación de lo que es el doctorado. El doctorado se viene a incorporar a la estructura reglamentaria a nivel europeo unos años más tardes que otras articulaciones, como pueden ser el grado y los grados y el máster. Estos están regulados por una normativa de ámbito nacional, que es del 2007, el Real Decreto 1393 del 2007. Y ahí quedó un poco desamparado, aislado el doctorado, que vino a regularse unos años más tarde. Se reguló en un Real Decreto de 2011. Los primeros programas de doctorado que se incorporaron en nuestra universidad, que se implantaron en nuestra universidad, son del curso 13-14 y el último es del 16-17. Estamos hablando de 13 programas de doctorado. Hasta la fecha, tanto grado como máster mantienen una estructura académica que es semejante y están soportados por una estructura informática, en este caso, que era semejante y era válida para las dos estructuras. Sin embargo, el doctorado tiene singularidades, que les pongo ahí, y que estaban generando difunción en la gestión de estas titulaciones. Básicamente, las singularidades del doctorado frente al grado y al máster pueden estar resumidas en que el grado y el doctorado están nutridos de una serie de procedimientos que no tienen análogos en las titulaciones de grado y de máster. Lo veré. Bueno, básicamente, desde el principio tienen una asignación, los doctorandos tienen una asignación en minuto uno de un tutor. A los tres meses se les tiene que incorporar o designar una línea de investigación director de tesis. A los seis meses tienen que presentar un proyecto de investigación que tiene que ser aprobado y están sujetos a evaluaciones anuales. Otra singularidad del doctorado frente a los grados y máster son los actores. De una parte tenemos a los doctorandos. Los doctorandos en el curso 19-20 en nuestra universidad tenemos 718 doctorandos. La variabilidad de los doctorandos es incomparable con otras titulaciones de grado y de máster, tanto por su dedicación. Fíjense que eso tenemos una... bueno, la mitad más o menos se distribuye en doctorandos a tiempo completo y a tiempo parcial. Existen doctorandos que son profesionales, por así decirlo, que tienen contratos predoctorales y los hay doctorandos amateur. El rango etario también es muy diferente. Tenemos doctorandos que son gente joven que se quiere incorporar a la carrera universitaria y que tienen un rango de edad de 25-30 años, en tanto que podemos tener doctorandos que entienden su formación doctoral y el desarrollo de su tesis doctoral como un proceso de maduración en su actividad profesional y así tenemos doctorandos que pueden tener 40, 50, 60, 70 y 80 años tenemos doctorandos. Las motivaciones derivadas de eso son diferentes y la metodología que emplean en su día a día es completamente diferente, lo cual significa que cada uno de los 718 doctorandos que tenemos es de su padre y de su madre. Tenemos otro nivel de actores que lo representa en la parte más académica, que serían los investigadores o los profesores, los seniors. Estos están divididos en la figura del tutor. Tenemos en la actualidad 625 tutores, que serían los investigadores que están en las nóminas de cada uno de los programas de doctorado. Tenemos 579 directores de tesis, tenemos 13 coordinadores de programas de otros tantos programas de doctorado y tenemos otras 13 comisiones académicas que vienen a representar a otras 130 personas interviniendo. Todo esto en entornos diferentes. Todos estos actores académicos no se encuentran concentrados en una en una sede, como puede ser una facultad o un instituto universitario, sino que pueden ser de entornos diferentes, como pueden ser centros, pueden ser institutos, pueden ser empresas, pueden ser hospitales, pueden ser de esta universidad, pueden ser de otras universidades, tanto nacionales como internacionales e incluso no tienen necesariamente de estos actores, todos tienen que ser del ámbito universitario. Todo esto está soportado por una estructura, una estructura académica que la representa la escuela de doctorado, que tampoco es un centro al uso, y por una unidad de gestión administrativa, que es la unidad de posgrado y doctorado, que no solamente lleva todos estos actores, la sumatoria de todos estos actores que están intervenidos por el doctorado, sino que también dan soporte administrativo a los 22 máster que tenemos con otros 700 y pico estudiantes, y a todo lo que son las titulaciones, los títulos propios, la formación permanente que tenemos en torno a 75 títulos, con también con unos 500 estudiantes. Otra singularidad, otra singularidad es la ruptura con el pasado, de la misma forma que los de la GRAPA, los académicos, cuando tuvimos la adaptación de las licencias, diplomaturas y las licenciaturas hacia los grados y máster, veníamos a ejercer una actividad bien conocida por nosotros y la adaptación fue muy fluida. La nueva normativa del doctorado sí que representa, aunque el fin último sigue siendo la elaboración de una tesis, sí que significa una fractura con las metodologías que veníamos haciendo anteriormente. Ya les digo, cada doctorando y su formación es individualizada, los doctorandos y el proceso de desarrollo, de formación y de investigación de nuestros doctorandos está bajo supervisión, supervisión, supervisión periódica, los seis meses de inicio hay una primera supervisión y anualmente están sujetos a supervisión. Hay una temporalidad que vamos a ver ahora y aparte estamos sujetos a auditorías tanto internas como externas, basadas fundamentalmente en la acreditación de nuestros programas. Otra singularidad del doctorado que no tiene comparación en el grado y en el máster es que la formación académica de nuestros doctorandos no es reglada, no es colectiva sino es individual y así en los programas de doctorado se definen actividades propias de cada programa y la variabilidad también es diferente ya que tenemos asignaturas, actividades formativas que son regladas, es meter en una clase a todos los doctorandos y darle una clase al uso, pero por otro lado también tenemos actividades formativas que denominamos no regladas como pueden ser la asistencia a congresos, seminarios de especialización, publicación de artículos, etc. Todas estas actividades son de obligado cumplimiento. Las regladas sí se mecanizan y están en las bases de datos. Las no regladas se les pide a los doctorandos que gestionen sus propios pedientes académicos. No solamente las que están regladas o están definidas en los programas de doctorado son obligatorias en el desarrollo, sino que a los doctorandos se les invita, por así decirlo, a desarrollar otras actividades como puede ser la asistencia a congresos, cursos de especialización, estancias en otros centros, las propias que da la escuela de doctorado que son actividades de formación transversal. Otra diferencia de la nueva normativa del doctorado frente a la anterior es que existen plazos para terminar el doctorado. No se producen situaciones como en antaño, que un doctorando puede estar 10 años, 15 años haciendo su tesis doctoral, ahora sí que existe un plazo máximo y los doctorados a tiempo parcial tienen 3 años más 2 años de prórroga, en tanto que los doctorandos a tiempo parcial tienen 5 años más 3 años de prórroga. En este cómputo general de la duración del doctorado, además metemos otras variables como pueden ser que los doctorandos pueden establecer, cuando lo consideren o cuando las necesidades así lo requieran, cambios en la dedicación desde tiempo completo a tiempo parcial y también pueden estar sujetos a la solicitud de bajas temporales que pueden llegar hasta la duración de 2 años. Esta es la situación previa al desarrollo de este aplicativo. Bueno, ¿qué se le pide...? ¿El que me queda? No lo toco. ¿Actividades o responsabilidades que se le requieren a cada uno de los actores? Pues a los doctorandos ¿qué se les requiere? Pues ellos son los responsables de cargar sus actividades formativas, son los responsables de proponer un director y una línea de investigación, son los responsables de antes de los seis meses desarrollar un plan de investigación, son los responsables de aceptar y firmar su compromiso documental y son responsables de gestionar inicialmente lo que sería su seguimiento anual. ¿A los tutores y directores qué se les requiere? Pues se les requiere programar y avalar las actividades formativas de sus doctorandos, se les requiere aprobar, planificar, desarrollar y aprobar y avalar su plan de investigación, firmar el compromiso documental y emitir informes de evaluación anual. A las comisiones académicas se les pide que asignen en el minuto 1 un director, que aprueben sus planes de investigación, que evalúen anualmente a todos sus doctorandos, se les pide también que resuelvan conflictos, se les pide notificar a los interesados el resultado de sus acuerdos y además se les está pidiendo que custodien la documentación que se les va a requerir en futuras auditorías. Todo esto aderezado porque no existe o no existía, bueno, no existe ni existirá un conocimiento total de la norma. No existe apoyo administrativo propio para cada programa. La unidad de gestión administrativa se encuentra en la escuela de doctorado. ¿Y todo esto en qué desemboca? Pues que no siempre se cumplen adecuadamente los procedimientos académicos de los doctorandos, no existen vías de comunicación, los doctorandos presentaban su documentación y no habían formas de comunicar los resultados de las decisiones de las comisiones académicas, no siempre existían las evidencias de todos estos procedimientos y básicamente lo que tampoco había era una normalización del procedimiento. Fíjense que en esta fragmentación de este panorama puedo tener un doctorando que es un médico perteneciente al Servicio Canario de Salud y que ejerce su actividad profesional en vecindario, que tiene su tutor en la Facultad de Medicina, que tiene su director en el Hospital Negrín, que tiene el coordinador de ese programa de doctorado en veterinaria y que los 10 integrantes de su comisión académica, unos están en la Facultad de Actividad Física y Deportes, otros dos en veterinaria, uno en etcétera, etcétera. Pues en virtud de toda esta dificultad que estábamos teniendo, en el año 2018, una tarde de verano, en el julio de 2018, iniciamos un nuevo aplicativo, aplicativo que estuvo en fase de pilotaje durante el curso 18-19 para un programa de doctorado y que en el curso 19-20 ya arrancamos con los 13 programas que tenemos actualmente. Hemos hecho un parón, como una parada biológica, durante unos meses que nos ha permitido reflexionar sobre el funcionamiento que estábamos desarrollando y actualmente nos encontramos en una fase de desarrollo, en una segunda fase de desarrollo. ¿Dónde tenemos alojado el aplicativo del doctorado? Lo tenemos alojado dentro de MIUL-EPGC. Para el acceso tenemos que autentificarnos a través de MIUL-EPGC. Por ahí la parte administrativa la teníamos contemplada y ese es un requisito de estar identificado en el entorno MIUL-EPGC para poder entrar. Y se encuentra alojada en función del rol que tú desempeñes. La parte académica se encuentra en el cajón de MIUL-EPGC en tanto que los doctorandos pueden acceder también a MIUL-EPGC bien a través de un enlace de mi expediente en la página web de la escuela o bien directamente entrando en MIUL-EPGC y lo tienen en su expediente. La funcionalidad del aplicativo va a diferir en función del rol que juguemos. Desde la parte del docente investigador, ven el menú vertical izquierdo, es un menú dinámico, aditivo, en función del rol que yo vaya desempeñando se van incrementando el número de cajones. Es decir, si yo soy tutor de un doctorando, si soy además director de ese doctorando, si formo parte de una comisión académica, si soy coordinador o si soy miembro de un tribunal evaluador de tesis. Por su parte, los doctorandos tienen una funcionalidad diferente. El tamaño de la letra me parece que les impide verlo, pero a través del aplicativo los doctorandos, en primer lugar, pueden gestionar sus expedientes. Ya les digo, también es un expediente dinámico. Se van añadiendo situaciones a medida que se van cumplimentando. Los doctorandos, a través del aplicativo, tienen la capacidad de gestionar y de iniciar y desarrollar todos los procedimientos académicos que constituyen, bueno, que incluyen la asignación de tutor. Existe un desplegable con todo el plantel de investigadores senior que constituyen la nómina de ese programa. Pueden y deben hacer una propuesta de director y línea de investigación. Desarrollan su plan de investigación, plan de investigación que es evaluado por la comisión académica. Firman su compromiso documental. El compromiso documental es un contrato a tres bandas en las que doctorandos, directores y tutores en la institución aceptan sus derechos y obligaciones. Y, por último, los doctorandos, a través del aplicativo, pueden desarrollar, someterse a los informes de evaluación anual. Hacen un informe de autoevaluación, informe que, por otro lado, también los tutores y directores hacen su propio informe. Y las comisiones académicas evalúan anualmente. En el caso de dar una evaluación positiva, el doctorando sigue en el programa de doctorado. En el caso de establecer una evaluación, alcanzar una evaluación negativa, el aplicativo automáticamente lo manda a una convocatoria, por así decirlo, extraordinaria, de seis meses. Le calcula los tiempos y, en el caso de volver a tener, en ese periodo, no haber subsanado los errores que ha detectado la comisión académica, lo que el doctorando causaría baja definitiva del programa. Los doctorandos también pueden gestionar sus actividades formativas. Se los obliga a los doctorandos. Cada doctorando tiene un currículum diferente y esto lo gestionan a través del aplicativo. Seleccionan la actividad, suben la evidencia y los tutores evalúan esas actividades formativas que se vuelcan en un documento de actividades del doctorando, que es un documento preceptivo y que va a ser utilizado como evidencia, como herramienta para las evaluaciones anuales, pero también en el momento de la defensa de la tesis. Los doctorandos son capaces de gestionar la dedicación y el cómputo de su programa, de su doctorado. La herramienta les va indicando cuál es la fecha final de depósito de la tesis. Esa es una espada de Damocles para que todos los doctorandos todas las mañanas se levantan y ven cómo el contador se les va reduciendo y, a partir de ahí, ellos tienen derechos a solicitar bajas, prórrogas, etc., y lo hacen a través del aplicativo. El nuevo aplicativo de doctorado también nos permite gestionar la autorización y defensa de tesis. Así, los doctorandos, una vez han concluido su investigación, inician el proceso y el aplicativo les va guiando de toda la documentación que precisan. Tienen que presentar un resumen de la tesis, un ejemplar de la tesis, los informes de coincidencias antiplagios que en nuestra universidad tenemos en la herramienta del Turnitin, las contribuciones científicas, que esa es otra singularidad, otra novedad dentro de la nueva reglamentación. Todas las tesis que se van a defender deben llevar una contribución científica en términos de un artículo científico, una patente, un capítulo de libro, lo que considere la comisión académica. Las tesis por compendio de publicaciones va guiando al doctorando la documentación que tiene que ir presentando, lo mismo que con las tesis, con las distintas menciones, como pueden ser tesis con tutelas internacionales, la mención internacional o la mención industrial. El nuevo aplicativo también nos permite gestionar la composición de los tribunales de tesis y así permite a los directores de tesis hacer propuestas de tribunales y a instancias superiores, tanto a las comisiones académicas como al vicerrector con competencias y a la dirección de la escuela, establecer los nombramientos de esos tribunales de tesis. Una vez nombrados los tribunales de tesis, ya sean integrantes pertenecientes a la Universidad de Las Palmas Gran Canaria o sean personal externo, se les habilita el aplicativo en términos de su participación en tribunales de tesis y los tribunales tienen acceso a toda la documentación de la tesis, desde el ejemplar de la tesis, las contribuciones que han derivado, los certificados de estancia, si los hubiese, etc. La validez administrativa y el flujo de los procedimientos y su comunicación lo hemos intentado solventar mediante distintos aspectos. En primer lugar, hemos alojado, como les decía, el aplicativo dentro del entorno privado, por así decirlo, que representa mi LPGC. Cada procedimiento tiene una temporalidad, temporalidad que se les avisa a los interesados mediante correo electrónico. El correo electrónico los avisa del inicio y del final del procedimiento que está en curso. Son procedimientos concatenados, es decir, yo no puedo pasar a un segundo procedimiento si el anterior no lo tengo resuelto. El aplicativo manda correos electrónicos para la participación del siguiente actor. Es decir, si yo hago una propuesta de director, le va a llegar a ese director propuesto que tiene que aceptar mi propuesta. En todo momento, en el momento que se inicie un procedimiento, existe una ficha del procedimiento y lo que es muy importante, también existe un histórico en donde los participantes pueden ver dónde está su solicitud, dónde ha quedado la cascada, etc. Toda esta información, todas estas solicitudes caen sobre las comisiones académicas que van a poder analizar la documentación. Recuerden que las comisiones académicas también tenemos fragmentadas, de tal forma que a través del aplicativo pueden analizar la documentación referida y pueden hacer reuniones online. Esto desemboca en un acta, un acta que se cumplimenta muy fácilmente porque si es favorable simplemente es apretar clics y esto, posteriormente a este acta, para darle esa validez administrativa, cae al porta firmas. En el momento que se firma el porta firmas, el interesado tiene conocimiento vía electrónica de cuál es la resolución de su solicitud y el acta queda integrado en la ficha del procedimiento. Yo ya termino, básicamente, con una comparativa de cuál es la situación previa al aplicativo y qué es lo que hemos conseguido. Básicamente, lo que conseguimos es que, con el nuevo aplicativo, se establece como una guía para el adecuado cumplimiento de los plazos y los procedimientos académicos, establece el nexos de comunicación entre los distintos actores, actúa también como un repositorio en donde quedan todas las evidencias que se nos requieren posteriormente para la auditoría y es una herramienta que nos permite normalizar, todo el mundo va a actuar y todos los expedientes van a estar de la misma forma, nos permite el cumplimiento del reglamento de ámbito local, el reglamento de estudios de doctorado como pueden ser los reglamentos de ámbito nacional e internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pasamos a la penúltima ponencia, que es por José María Lorenzo, director de formación permanente de la WPGC y su título, aplicación de títulos propios de WPGC. José? ¿Dónde se hace? ¿Dónde se hace? Mi ponencia lleva por título la aplicación de títulos propios, ULPGC, y bajo esta denominación presentaré la nueva herramienta de gestión de títulos propios de nuestra universidad. Mi exposición se desarrollará conforme a este índice, en el que se contemplan tres apartados principales, que he denominado introducción, desarrollo y aplicación. Bien, los títulos propios ULPGC, como muchos saben, son estudios ofertados y certificados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que no están recogidos en su catálogo de titulaciones oficiales. Con estos títulos, nuestra universidad, como la mayoría de las universidades españolas, pretende satisfacer las necesidades formativas demandadas por su comunidad y también por la sociedad de su entorno, ofreciendo estudios que están plenamente garantizados como estudios universitarios que son, y en el caso nuestro, garantizados por nuestra universidad. La aplicación de títulos propios ULPGC, cuya presentación me trae esta jornada, es una nueva herramienta para la gestión de los títulos propios de nuestra universidad. Es decir, que hasta el momento no se disponía de herramientas para este propósito. Bien, decirles que esta nueva herramienta todavía no se ha completado, pero sí se han entregado ya los dos módulos principales que la constituyen, D3. Concretamente, se encuentran en explotación estos dos módulos desde el pasado 5 de junio, con lo cual apenas tiene un mes y medio de estos dos módulos en explotación. Bien, seguidamente paso a hablar del desarrollo de la aplicación, de varios apartados, indicando en primer término que conforme a la resolución del rector, esta aplicación se ha desarrollado mediante encargo a la empresa pública TIC ULPGC, bajo la coordinación del servicio de informática de nuestra universidad. Además, participan, o han participado en el desarrollo del aplicativo, de manera muy activa y prestando asesoramiento, miembros de la unidad de posgrado y doctorado, encargada de la gestión académica de estos títulos, y miembros del vicerrectorado de titulaciones y formación permanente, vicerrectorado titular de las competencias en materia de títulos propios. La gestación de los dos módulos entregados, el periodo de gestación ha sido de nueve meses, coincidiendo con el curso académico, desde el 3 de septiembre hasta el 5 de junio, fecha esta a partir de la cual estos dos módulos se encuentran en explotación. La inversión realizada hasta la fecha en estos dos módulos asciende a casi 100.000 euros que han sido abonados a la empresa TIC ULPGC a modo de compensación por la prestación realizada. La aplicación de títulos propios ULPGC consta de tres módulos, como ya he indicado, dos de ellos ya entregados, el módulo 1 de propuestas y el módulo 2 de gestión académica. Decirles que el tercer módulo es un módulo de complementos, pero también es un módulo importante que vendría a poner la guinda de este pastel. Decirles que los trabajos, la planificación de los trabajos se ha desarrollado conforme a este esquema, diseñado por TIC ULPGC y conformado por el Servicio de Informática y por el Vicerrectorado de Titulaciones y Formación Permanente. En este esquema se muestran 12 temas que se corresponden con los tres módulos referidos. El módulo 1, el módulo de propuestas, contempla los temas 1, propuesta, revisión y aprobación del título propio y 9, documentación final y cierre del proyecto. El módulo 2 contempla los temas 2 a 8. 2, generación automática del plan de estudio, 3, prescripción online de estudiantes, 4, proceso de admisión de los estudiantes, 5, matrícula, 6, actas, 7, documentación de los TFT. Y 8, finalmente, certificados a profesores, a estudiantes y a la comisión académica. Son los temas, digo, del módulo 2, módulo de gestión académica. El módulo 3 se completa con los temas 10, 11 y 12, cuyas denominaciones aparecen entre interrogantes, el tema 10, web, el tema 11, gestión de los títulos y el tema 12, estadísticas. El tema 10, web, hace referencia a la gestión dinámica de la página de la web institucional en la que se relacionan los títulos propios y también hace referencia a la mejora de la difusión de los títulos propios. El tema 11, gestión de los títulos, hace referencia referencia a la gestión dinámica de la expedición de los diplomas acreditativos de los títulos propios. Y, finalmente, el tema 12, estadísticas, se refiere a la generación de estadísticas en el discoverer. Bien, decirles que el desarrollo del módulo 1, el módulo de propuestas ha sido el que ha exigido de mayor dedicación y mayor esfuerzo, aunque solo contemple dos temas, debido a que se partía de cero, ¿no?, en su desarrollo. Sin embargo, el módulo 2, de gestión académica, que contempla siete temas, tuvo un desarrollo más sencillo, dado que se basó en otro aplicativo ya contrastado como es ULPG. ¿De acuerdo? El tercer módulo, digo, está por completar, cuestión en la que insisto. Bien, en esta diapositiva se detalla el equipo humano implicado en el desarrollo de los dos módulos entregados y digo bien implicados porque el grado de implicación de todas las personas que se relacionan aquí ha sido magnífico. Con esta diapositiva quiero reconocer el excelente trabajo realizado por todos ellos, ¿no? Bien, los trabajos fueron coordinados por el servicio de informática, como dije anteriormente, con la participación de don Antonio Bavillo, subdirector del área de aplicaciones, y don Juan Alberto Sánchez, Alberto Sánchez, jefe del grupo de desarrollo de aplicaciones 3. y desarrollado por TIC ULPGC, como también indiqué anteriormente, con participación de un analista, don Héctor Calero, de dos programadores, don José Granado y don Carlos Suárez, con la magnífica dirección de la jefa de proyecto, doña Lisa Florido. Además, como también referí antes, participó personal de la unidad de posgrado y doctorado, encargada, digo, de la gestión académica de los títulos propios, en las personas de la propia coordinadora, doña Dulce Santana Puente, y de la gestora, Lucía Morales, y también participó, quien les habla, en representación del del vicerrectorado de titulaciones y formación permanente. Bien, ya en el tercer y último apartado, voy a referirme al producto que se tiene en explotación ahora mismo. Se trata de un producto que cumple con todos los requisitos que debe de conjugar un buen aplicativo informático. Es muy fácil de usar, es muy intuitivo y sus usuarios aprenden a utilizarlo con mucha rapidez, gracias a la sencillez de sus funciones y de sus menús. Es muy eficaz, hace todo lo que tiene que hacer, es muy eficiente, hace todo lo que tiene que hacer con rapidez, tiene un diseño sencillo, agradable, plenamente respetuoso con la imagen de nuestra universidad y finalmente, pues genera una gran satisfacción entre los usuarios. En este sentido, solamente tenemos dos referencias, las de dos directores académicos que han formulado sus propuestas a través del aplicativo y ambas son plenamente satisfactorias. Uno de ellos, con gran experiencia en la presentación de propuestas de títulos propios, al tratar de describirme cuáles habían sido sus sensaciones con el aplicativo, exclamó, es la bomba. Bien, ahora voy a referir las funcionalidades y lo voy a hacer para los dos módulos que han sido entregados y que están en explotación separadamente, como creo que procede. Bien, en el módulo uno, propuestas, en ese módulo se distinguen cuatro roles, director académico, director de formación permanente, vicerrector de titulaciones y formación permanente y experto. Explicaremos lo que es. Y las siguientes funcionalidades, elaboración de la propuesta, ya sea nueva o de renovación, revisión, la elaboración de la propuesta, obviamente, por parte del director académico, la revisión de la propuesta, por parte del director de formación permanente y la corrección de la misma, por parte del director académico, permitiéndose el intercambio del documento tantas veces como sea preciso. Presentación de la propuesta y de la documentación anexa, por parte del director académico, una vez autorizado por el director de formación permanente, solicitud de informes sobre la propuesta a expertos, a dos expertos, por parte del vicerrector de titulaciones y formación permanente y emisión de esos informes y devolución de los mismos al vicerrector de titulaciones por parte de los expertos, seguimiento del estado de la propuesta del título propio, por parte del director académico, del director de formación permanente y del vicerrector de titulaciones y formación permanente. Se distinguen hasta 12 estados diferentes, desde el estado de borrador de la propuesta hasta la aprobación por el consejo de gobierno de esta. Presentación de la memoria final del título por el director académico una vez finalizada la titulación y por último la clonación de la propuesta del título por parte también del director académico en caso de revisión. En el módulo 3 se distinguen perdón en el módulo 2 de gestión académica se distinguen tres roles el director académico el vicerrector de titulaciones y formación permanente y los gestores de la unidad de posgrado y doctorado con estas funcionalidades. la gestión de las inscripciones de los estudiantes en el título propio por parte del director académico es quien se responsabiliza de esta gestión inicialmente mientras el título no se comunique como viable esta gestión corresponde al director académico eso sí con seguimiento por parte de los gestores de la unidad de posgrado y doctorado revisión de la documentación de los estudiantes inscritos en el título propio por parte del director académico también con acceso para los gestores de la unidad de posgrado y doctorado comunicación de la viabilidad del título al vicerrector de titulaciones y formación permanente por parte del director académico y posteriormente comunicación de la viabilidad a la unidad de posgrado y doctorado por parte del vicerrector de titulaciones y formación permanente mecanización del plan de estudio ya sea generación en caso de título nuevo actualización si es una revisión por parte de los gestores de la unidad de posgrado y doctorado matriculación de los estudiantes en el título también por parte de estos gestores generación de las actas generación de las actas del título por los gestores de la unidad de posgrado y doctorado y cumplimentación de las mismas por parte de la dirección académica del título y finalmente emisión de certificados de docentes de directores académicos y de miembros de la comisión por parte de la coordinadora de la unidad de posgrado y doctorado bien para finalizar voy a referir los beneficios que genera esta nueva herramienta informática para la gestión de títulos propios que son numerosos y muy significativos yo distingo hasta cuatro grupos diferentes de beneficios de aportaciones de este nuevo aplicativo en relación a la gestión que se venía realizando anteriormente y son dos de ellos a los que se muestran ahí automatización de procesos agilización de trámites los otros dos que se mostrarán en la siguiente diapositiva hacen referencia a la confiabilidad de las propuestas y a la estandarización de los formatos de los documentos que se generan en relación a la automatización de procesos significar que el aplicativo de títulos propios o LPGC tiene muchos procesos automatizados distinguiéndose por su importancia los que se relacionan en la diapositiva la reedición de las propuestas a través de la clonación de las últimas versiones o de la última versión aprobada la solicitud de informes a los revisores de las propuestas que ya hemos mencionado que que gestiona el vicerrector de titulaciones y formación permanente la mecanización de los planes de estudios de los títulos ya sean nuevos en cuyo caso se hablará de generación o revisiones en cuyo caso estaremos hablando de actualizaciones la matriculación de los estudiantes en los títulos y finalmente la emisión de certificados de profesores de los miembros de la comisión académica y de los directores resaltar resaltar la importancia que tienen que tienen que tienen que tiene la automatización de los procesos relacionados con la gestión académica fundamentalmente es decir con la mecanización de los planes de estudios con la matriculación de los estudiantes y con la emisión de certificados ya que se trata de procesos muy laboriosos que ahora con el nuevo aplicativo se resuelven con un solo clic ¿de acuerdo? entonces ahí va a haber un ahorro de tiempo muy considerable con respecto a la gestión que se hacía anteriormente en cuanto a la agilización de los trámites pues esto esto está íntimamente relacionado con la automatización de los procesos que hemos referido basta con observar los procesos y los trámites y son prácticamente coincidentes y en este caso también significar esa importancia que tiene la agilización de los trámites en este caso de 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 los trámites relacionados con la gestión académica de los de los títulos volvemos a hablar de la mecanización de los planes de estudio de la matriculación de estudiantes de la emisión de certificados trámites largos que se resolvían en días y que ahora se van a resolver en minutos o segundos ¿de acuerdo? en ese sentido la aportación es fantástica bien refería también como beneficio anteriormente la confiabilidad de las propuestas y la estandarización del formato de los documentos que se generan por por la aplicación en relación a a la primera de estas de estas dos aportaciones hay que significar que con la aplicación con la nueva herramienta se pueden detectar numerosos errores en apartados tanto de la memoria económica como de la memoria académica que deben de ser subsanados deben de ser subsanados por el propio director académico antes de su remisión el aplicativo advierte de estos errores y no permite la remisión de la propuesta hasta que no son subsanados con lo cual se gana muchísimo en confiabilidad al mismo tiempo al mismo tiempo que se le ahorra muchísimo esfuerzo y dedicación al director de formación permanente en tanto y en cuanto le ahorra esas revisiones ¿de acuerdo? por último bueno con esta aplicación se estandarizan el formato de todos los documentos que se generan desde las propuestas hasta las memorias finales pasando por los informes que solicita el vicerector a los expertos a los revisores de las propuestas los mismos informes que emiten estos los expertos y los certificados de profesores que antes se gestionaban se tramitaban a solicitud del interesado y que ahora se emiten a la finalización del título recibiéndose por parte de los interesados a través del correo electrónico en este sentido también la aportación del aplicativo es la bomba bien para terminar subrayar que el nuevo aplicativo de títulos propios de nuestra universidad contribuye notablemente a la digitalización de nuestra universidad en el ámbito de la formación permanente concretamente en lo que se refiere a la gestión de títulos propios y en mi opinión esta aplicación constituye un hito en la gestión de nuestros títulos propios muchas gracias 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 vamos a pasar a la última presentación de la mañana la apuesta por los programas de movilidad los programas de Erasmus que nos va a presentar don Christopher Martel del vicerectorado de internacionalización y cooperación gracias buenas tardes a todos antes de presentarme yo me gustaría hacer hincapié en los agradecimientos que mucha gente lo hace al final yo lo voy a hacer al principio la verdad que me gustaría hacer un agradecimiento por haberme invitado a lo que es a esta presentación a Javier a los vicerectores una mención especial sobre todo a lo que es al servicio de informática mención sobre todo a Alberto y a Mariluz que la verdad que siempre los tengo un poco locos también a la gente que es del TIC sobre todo a Elisa y a Héctor los demás componentes del equipo porque la verdad que sin el compromiso de todos ellos y el apoyo la verdad que la aplicación no hubiera salido tan bien como ha salido bueno mi presentación va a ser un poco más directo más escuelta espero cualquier duda que tengan ya me la preguntan más adelante como ya comentó Javier mi nombre es Cristóbal Martel Miranda soy técnico informático en el camino de relaciones internacionales y entre otras cosas lo que hago es coordinar y gestionar las aplicaciones de movilidad de la Universidad de Las Palmas en esta presentación yo lo que voy a hacer es darle una idea de qué conlleva una movilidad cómo se estaba haciendo en el pasado cómo se está haciendo ahora y los próximos retos a los que nos vamos a enfrentar entonces dicho esto vamos a pasar a qué conlleva una movilidad en principio me voy a poner una movilidad de un alumno solamente un alumno que se cree de movilidad tiene que registrarse en una aplicación tiene que subir una media entre 10-15 documentos antes después y durante la movilidad tiene que acceder a otras plataformas de acceso por ejemplo en el caso de una movilidad Erasmus tiene que acceder a hacer una prueba de idiomas tiene también que hacer un cuestionario final de la movilidad que evalúa cómo ha ido esa movilidad y cómo se puede mejorar y esto solamente es un alumno si esto lo multiplicamos por una media de estudiantes que nosotros llevamos que pueden ser más de mil estudiantes la idea de la complejidad que hay aquí se la pueden hacer un poco que es bastante tediosa por así decirlo en el campo de las relaciones internacionales ya hace bastantes años que se utilizan plataformas informáticas porque si no intentar poder llevar a cabo este problema estas solicitudes y demás sería bastante complicado entonces una vez ya tenemos más o menos una idea rápida de lo que conlleva una movilidad vamos a ver la evolución de cómo se ha hecho en la Universidad de Las Palmas en el pasado cómo se va a estar haciendo ahora con la aplicación nueva y los siguientes retos que tenemos en principio hace unos años lo que usábamos en una aplicación que se llamaba Mobility Online que la ventaja más clara de esta aplicación era que tenía bastantes módulos y era muy configurable es decir podías adaptar cualquier parte del programa de movilidad con esa aplicación el problema que tenía esto era que necesitabas un conocimiento bastante avanzado de la aplicación te necesitabas bastante tiempo para poder hacer que todo funcionara y eso tampoco te aseguraba que al final todo funcionara correctamente porque por ejemplo muchas de las veces nos veíamos abriendo los programas de movilidad para que los alumnos se inscribieran y lo que pasaba era que la aplicación no funcionaba teníamos que avisar servicio técnico de Mobility Online y teníamos que estar esperando unos días hasta poder volver a retomar el proceso eso la verdad que para nosotros era un problema porque siempre estamos sujetos a una serie de plazos entonces al final además de esto lo que era la aplicación no tenía un precio precisamente vamos a decir barato es decir la aplicación por ejemplo estaba sujeta a la cantidad de movilidades que teníamos es decir si las movilidades subían subía el precio que nos parece justo el problema era que cuando disminuían las movilidades ese precio no disminuía entonces ya debido a los problemas que teníamos a la dificultad que había y el tema del precio al final se decidió que por todos estos detalles era mejor hacer una aplicación desde la Universidad de Las Palmas porque al final con el tiempo estaría más que amortizado entonces una vez ya tenemos un poco una idea de lo que hacíamos en el pasado vamos a ver qué es lo que se hace actualmente al final con la ayuda de los actores antes comentados TIC Servicios de Informática y todo lo que engloba lo que es el Gamble de Relaciones Internacionales que son compañeros de administración coordinadores alumnos PAS PDI se creó la aplicación Mi Movilidad esta aplicación se accede mediante el servicio privado mediante el contraseño de Mi LPGS y entre otros muchos módulos que tiene esta aplicación yo me he sentado solamente en estos tres que ven ahí ahora el primer módulo es los convenios que más adelante les explicaré exactamente de qué trata el segundo es la gestión de los alumnos y el tercero es el envío de documentación de manera automática como pueden ver aquí es una pequeña captura de lo que es el buscador de convenio de la universidad para empezar ¿qué es un convenio? un convenio es un documento que establece cuántas personas van y vienen a una universidad es decir es la base de cualquier programa de movilidad anteriormente teníamos una cantidad más o menos de más de 4.000 convenios en un exe esto la verdad que era bastante tedioso de controlar teníamos que estar cada dos portes actualizándolo enviándolos por correo y fijos con problemas de diferentes copias en diferentes sitios de manera desactualizada entonces una vez que cogimos y todos los convenios los pasamos a la aplicación de movilidad se hizo un buscador este buscador la verdad que nos ahorraba bastante trabajo de emails de corrección de información que estaba incorrecta sobre todo era una cosa que era bastante importante era que era un único punto de acceso a la información es decir nosotros en cualquier momento podíamos actualizar esa información y la persona que accediera ya lo tenía ya actualizado cualquier persona de la universidad o de fuera podía ver qué convenios tenía la universidad de las palmas a dónde podían ir etcétera la verdad que gracias a esto a esta transformación pudimos conseguir que coger la información que es lo más difícil y organizarlo de una manera eficiente que es lo que nos hacía falta a la hora de poder transmitir la información a toda la gente una vez hemos ya establecido un poco la base de los programas de movilidad vamos a pasar un poco a la gestión de los alumnos anteriormente una cosa que llevamos en falta en el mobility online era tener una visión global y específica de en qué punto se encontraban los alumnos es decir un alumno tenía que escribirse tenía que seleccionar un destino tenía que subir un documento antes después durante y la verdad teniendo en cuenta que llevamos casi entre alumnos incoming entrantes que vienen de fuera y alumnos que salen de aquí tenemos más de mil alumnos imagínense para un solo administrativo que es el uno o dos administrativos que son los que tenemos gestionar todo eso entonces cuando hicimos la aplicación lo que se hizo fue crear una serie de estados que mediante el buscador que tenemos ahí que la verdad que solamente he puesto unas pantallas un poco pequeñas para tampoco alargar la presentación podemos ver en qué punto se encuentra el estudiante por ejemplo ahí tenemos tres casos un estudiante el primero que al final no se fue de movilidad decidió no coger la plaza otro que ha renunciado y otro que ha cogido ya destino y que lo ha aceptado entonces ya solamente desde un vistazo podemos ver desde qué punto se encuentra el estudiante desde que se inscribe hasta que venga de movilidad entonces eso nos ayuda bastante a la hora de tener una visión global de cómo están nuestros estudiantes en una movilidad porque la verdad que debido por ejemplo a la situación que ha habido en el COVID esto nos ha venido bastante bien porque tenemos que estar buscando que estudiantes están afuera que estudiantes están aquí que el contacto de los estudiantes y la verdad que gracias a esto nos ha ayudado a gestionar la situación de una manera más rápida y eficiente además cuando accedemos a uno de los estudiantes tenemos una visión simple toda la información desde que se inscribe todos los datos personales el destino que ha elegido y los documentos durante su movilidad entonces ya de un solo vistazo podemos ver todo cosa que le llamamos en falta de movilidad online porque a veces tenía tantos campos que en vez de darte información útil te desinformaba por así decirlo porque no te enfocabas realmente en lo importante vale una vez hemos acabado con lo que es la gestión de los alumnos vamos a pasar a el envío de documentación yo creo que como muchos han comentado aquí creo que una de las claves más importantes ha sido conectar las aplicaciones con el porta firmas porque por ejemplo nosotros antiguamente teníamos que gestionar imagínate un documento solo que tuviéramos que enviar a los alumnos ya eran mil documentos esos documentos tenían que estar firmados por los responsables de la Universidad de Las Palmas eso conllevaba que mil documentos hay que subirlos al porta firmas para que eso se firmaran perdón eso había que hacerlo en tandas no se podía hacer de manera rápida porque sobrecargabas lo que era el sistema y una vez se descargaban esos documentos firmados directamente había que enviarlos a los alumnos que se podía hacer de manera semi-automática con algún truco que podíamos utilizar pero no era nada eficiente entonces ahora gracias a esta aplicación lo que hacemos mediante un clic es enviarlo directamente a los responsables y una vez ellos los firman le llega un email al alumno y ya se lo puede descargar es decir todo queda en la aplicación no queda en un correo no queda en nada todo se queda registrado en la aplicación y de una manera sencilla podemos controlar el estado aquí podemos ver si se ha firmado si está pendiente de firmar si ha sido rechazado por algún motivo es decir ya con esta parte nos ahorramos horas y horas y horas de trabajo que realmente se pueden automatizar de una manera rápida y simple porque al final lo que se ve aquí es que tenemos el conocimiento tenemos las herramientas lo que simplemente hay que interconectarlas y esto es lo que se ve con la aplicación de movilidad una vez explicado estos tres grandes grupos yo en principio no me he querido centrar en porque la aplicación de movilidad es mucho más grande y demás simplemente me he querido centrar en estos tres grupos debido al tiempo de presentación porque considero que eran claves para un poco decir la validez de la aplicación informática en la ayuda en la gestión administrativa que gracias a esto al desarrollo de esta aplicación hemos podido repensar sobre todo los procesos administrativos que se aplicaban anteriormente y hemos visto que hay procesos que se pueden simplificar otros que se pueden quitar y otros nuevos que nos ayudan a hacer las cosas de una manera más eficiente una vez ya hemos explicado un poco el presente por así decirlo vamos al siguiente reto los próximos retos yo no sé si a alguno le sonará esto pero le voy a hacer una idea rápida Erasmus Without Papers es una plataforma que se lleva haciendo desde el año 2015 que ya está hecha por la Comisión Europea y ahora mismo Erasmus porque básicamente Erasmus es la trama de movilidad que más gente mueve a nivel europeo tanto la WPGC como muchas universidades a nivel español han hecho una especie de plataforma donde todas las universidades europeas se tienen que interconectar para poder hacer y transmitir los datos de las movilidades ¿cuál es el motivo de esto? como ya bien lo dice Without Papers quieren quitar los papeles de en medio entonces tenemos un año por delante para coger nuestra aplicación y conectarla a esa aplicación la verdad que va a ser un reto bastante apasionante me parece muy interesante poder ver cómo todo esto funciona porque una vez que funcione vamos a simplificar bastante trabajo en nada y en principio además de otros retos que la aplicación constantemente tiene que seguir manteniéndose como decía Javier este va a ser el reto más interesante que muchas universidades españolas que me conste no están muy al día todavía y a partir del año que viene es obligatorio o tienes esto implementado directamente no va a poder irse de movilidad por eso he querido destacar lo que era este proyecto por último para acabar ya la presentación me gustaría decir que a fin de cuentas la transformación digital creo que es un proceso clave en cualquier tipo de organización ya sea pública o privada para poder mejorar para poder redefinir el tema de los procesos administrativos que al final son básicos en cualquier tipo de empresa u organización entonces considero que es importante que cada X tiempo intentemos volver a hacer esa transformación digital para que así podamos seguir mejorando creo que eso es una cosa clave para cualquier tipo de organización muchas gracias a todos y vuelvo a decir a pesar de mi agradecimiento a Elisa a Héctor a Alberto a Mariluz y a todos mis compañeros de la oficina de movilidad que sin ellos la verdad que esto no sería posible porque yo siempre estoy encima de ellos la verdad molestando un poco y simplemente eso muchas gracias de hecho llevamos bastante tarde nos hemos pasado una hora del plazo gracias Christopher si les parece si hay alguna pregunta rápida para ir terminando porque tenemos que seguir por la tarde alguna pregunta rápida de algunos ponentes nada pues si les parece paramos por aquí y continuamos por la tarde les animo a venir porque tenemos varias charlas muy interesantes así que si pueden por favor vengan y disfruten gracias gracias y Gracias por ver el video.